Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os traigo una novedad con como siempre, que es la nueva versión de transmisión. La del centro de software, voy a verla, que no recuerdo el número, pero la del centro de software, a ver, transmisión, o sea, la del centro de software que es la que viene por defecto, que no hay que instalarla. No, es que ya me viene la que he instalado, que es la nueva, no puedo ver la antigua, que es la 281. Bueno, pues es la novedosa, no vais a encontrar grandes diferencias con respecto a la anterior, pero sí es la más novedosa y está mejorada en cuanto a optimización. Y para instalarla, pues simplemente con estos tres comandos, sudo add apt repository ppa transmission bt ppa, sudo apt get update, sudo apt get install transmission. Y ya tendréis la última versión, como veis tiene, como veis aquí, no, no se amplía, siempre me pasa igual, en Unity no se amplía la barra de herramientas, tiene su icono de acceso directo, podemos quitarlo del launcher. Viene con las mismas opciones y todo, pero sigue actuando en segundo plano, aquí en la barra de tareas, y bueno, así estáis a la última. Os quería comentar una cosa, antes de terminar este vídeo. He configurado la cuenta de YouTube, de manera que otra vez me he unido a Google+, con lo cual la cuenta vuelve a llamarse con mi nombre real. Eso por un lado. Y eso sumado a que la he configurado de manera que no permito anuncios junto con mis vídeos, va a hacer, porque ya además me lo ha advertido YouTube en un email, que va a afectar a mi, a la distribución de mi canal. Es decir, que en los buscadores y en las normas SEO en general, se va a notar, y mi canal pues va a notar, en forma drástica, va a notar el número de reproducciones, porque, y de distribución, porque en los buscadores cuando meta en Ubuntu, si antes salía de los primeros, pues dejaré de salir. Y eso afectará a la gente que me encuentre, dejaré de tener suscriptores, y se notarán el número de reproducciones de los vídeos. ¿Cómo podemos combatir eso? Yo es que, claro, veía incoherente no ganar un duro por una publicidad que me están metiendo, no en los vídeos, porque en los vídeos sabéis que desde el principio yo no los he publicitado, pero alrededor me ponían publicidad. Entonces lo he configurado con opciones que tiene, para no permitir ni esa publicidad, ni alrededor de los vídeos. Entonces me han mandado un email, YouTube, sugiriéndome que debido a esas, me tachan, como vienen a decirme sutilmente, que soy insolidario con la política de YouTube, y que por tanto me van a placar, me van a hacer un placaje, y van a procurar que mi canal, pues no tenga difusión, es decir, no lo van a mostrar en las listas de búsqueda, no lo van a promover, van a promover antes, por supuesto, los que tengan publicidad, los que se publiciten, y por tanto se va a ver afectado, ya lo estoy viendo, en el número de reproducciones, antes eran mucho más rápidas, no es que haya notado un bajón drástico, porque tengo aquí vídeos, los últimos, pues tienen 5.000 reproducciones, 427, este que no tiene ni un día, pero lo intuyo, lo intuyo porque sé cómo funciona YouTube, y YouTube si te lo adviertes que lo va a hacer, ¿cómo os pido que combatamos esto?, pues si queréis que siga funcionando mi canal, y queréis que siga trabajando para vosotros, porque es por vosotros por quien hago esto, pues lo único que tenéis que hacer es interactuar, hacedme comentarios, si queréis colgar mis vídeos, tenéis permiso total, libro y absoluto para colgar mis vídeos en Facebook, en Twitter, en la página que queráis, en Taringa, donde os dé la gana, hacedme comentarios sobre sugerencias, sobre qué queréis, vídeos, preguntas, estoy abierto a todas las preguntas que queráis, pulgares, si os gusta el vídeo, si no os gusta, pulgares hacia arriba, hacia abajo, no estoy haciendo vídeos spam, que conste, estoy promoviendo simplemente una guerra de guerrillas contra YouTube, ellos me amenazan sutilmente con que van a dejar de promover mis vídeos, y yo quiero intentar demostrarles que no los necesito, para que un canal tenga éxito en libertad, entonces si me ayudáis vosotros, con vuestra, simplemente con algo que cuesta poco, que es una pequeña colaboración, si es darle un pulgar, hacer un comentario de me gusta, no me gusta, me apetece que hagas una caricatura de Bill Clinton, por ejemplo, me apetece que hagas una review de esta distro, me apetece que hagas una review de este programa en concreto, no entiendo este concepto, cualquier sugerencia será bienvenida, y comentar, este tema me parece aburrido, me gustaría que trataras este otro tema, todo lo que sea interactuar, da puntos en YouTube, y entonces con esto le demuestras que no hace falta el ceder al chantaje de la publicidad, para que tenga éxito un canal en YouTube, simplemente es esto porque sé a ciencia cierta, que entre el cambio de nombre, porque ya he estado haciendo experimentos, y la advertencia que me ha hecho YouTube, que eso ya me ha dejado las cosas claras, se va a notar un bajón bastante, bastante drástico en el canal, y solo quería comentaros esto, que comentéis, puntuéis, me hagáis sugerencias, vamos a hacer que el canal sea de todos, y para todos, y vamos a seguir ayudando a todo el mundo, y vamos a luchar en contra de la prepotencia de YouTube de esta manera, interactuando, haciendo, si hacemos que un canal tenga cientos de comentarios y de pulgares, y hagamos temas nuevos, y la gente se anime a verlo, a la fuerza tenemos que salir en los buscadores, y si salimos en los buscadores, tendrá más visualizaciones, y todo es una bola de nieve, porque ya he trabajado con esto y sé cómo funciona, ahora si YouTube te pone trabas, te va a dejar los últimos en las listas de búsqueda, y la gente no te encuentra, va a tener dificultad para encontrar los vídeos, poder reproducirlo, si el canal se va a venir abajo, y si el canal se viene abajo, pues yo me vengo abajo, pierdo motivación, porque no tengo otra motivación que esa, que el ver que mi canal le está sirviendo de algo, y si veo que la gente no lo ve, y que no hay correspondencia, con un, solo pido eso, solo pido una muestra de correspondencia por el trabajo realizado, no, nada más, no pido ni que me donéis dinero, ni que, ni siquiera que, que os dediquéis a distribuir el vídeo por ahí, sino, simplemente si lo podéis poner en vuestra página, pues, que podéis hacer con él lo que queráis, es a lo que os voy, tenéis permiso, es Creative Commons al 100%, y por otro lado, simplemente que interactuéis, pues, pinchando, dando vuestra opinión, haciendo sugerencias, y yo estaré encantado de, de colaborar con vosotros, porque al fin y al cabo, este canal es de todos, no es mío, y que esa siempre ha sido mi intención, que sea de todos, y si os interesa un tema, pues, estudiaré y trabajaré para llevar a cabo ese tema, en cuestión, y hacer más hincapié en lo que más os interese, que es de lo que se trata, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Pues, con esta advertencia, si ahora veis que los vídeos empieza a notarse una restricción, pues, más motivo para luchar, ya sabéis por lo que es, os lo advierto, porque sé que va a pasar, porque ya me he pasado en otro canal, y cuando YouTube te lo advierte, es que lo hace, así que un saludo, y hasta el próximo vídeo, que no sé cuántas reproducciones tendrá, pero las pocas que tenga, pues, bienvenidas sean, espero que me ayudéis, amigos, por el bien de todos, un saludo, y hasta el próximo vídeo.